¡Gracias! 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 Te prometo vida mía ¡Gracias! Que nunca te dejaré Hace que siga viviendo Y siempre yo te amaré Por eso te canto Te digo a la cara Que me tienes loco Que te enamorará Que te quiero mucho Y es inexplicable decirte una palabra y un amor tan grande. Si algún día tú me dejas y te alejas más de mí, ahí dejaré toda mi alma, me solo llena de sufrir. Y eres aire que respiro, eres sueño en mi dormir, en mi niña tú lo eres todo, lo eres todo para mí. Por eso te canto, le digo a la cara, que me tienes loco, y es que enamorada, que te quiero mucho, y es inexplicable decir con palabras y un amor tan grande. Son mis sentimientos, los que canto a ti... Bienvenido, buenas noches, espero que lo estén pasando muy bien. Disfruten de la fiesta. Gracias, gracias por haber venido. Los que no vinieron los tenemos en el corazón, están presentes. Bueno, yo quiero agradecer a todos. Tomen mucho, coman poco, y chau a todos. Habrá otra persona que llame más que yo. A ver, vamos. Gracias. 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 Gracias.